rueda que tu greda forma las formas alfareras rueda que tus manos acarician la tierra rueda y en la rueda tus manos la llevan sin fin hasta que quieras rueda y el corazón se entrega se enriedan las formas que transforman tu vida en la rueda rueda que en la tierra te entrega las formas que tus manos llevan rueda sube y baja tus manos en la greda rueda que te rueda en la tierra tu vida alfarera ah 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 ah